Esta es la historia real de En Ruinas, en primera persona. Mi nombre es Rodolfo, soy de la provincia de Tucumán. Lo que deseo contar me pasó a inicios del nuevo milenio. En aquel momento yo aún seguía trabajando de zapatero, hoy ya estoy retirado. Antes de mi historia, quiero establecer contexto de cómo llegué a tan noble oficio. Durante más de 100 años funcionó en la provincia un ingenio azucarero, es decir, una gran fábrica. Como muchos otros jóvenes de aquel entonces, yo trabajaba de pescador, pero no de los que van al río. Así era el término utilizado para aquellos que se paraban en las rejas de la fábrica, esperando ser señalados para entrar y realizar algún oficio. Me levantaba temprano, caminaba unos 20 minutos hasta la fábrica con sus enormes chimeneas y esperaba tener la suerte de entrar para hacer lo que fuere, desde limpiar pisos o cortar leña. A mediados de los años 60, el gobierno de facto del hijo del diablo del general Honganía decretó el cierre de cientos de fábricas. Muchas familias se quedaron sin trabajo y tuvieron que emigrar a Buenos Aires. Me acuerdo llegar una mañana y ver cómo desmantelaban todo. Un señor se agarró fuerte del pecho cuando vio que los desalmados rompían las máquinas. Cayó al piso y no se levantó más. En las siguientes décadas mi rutina no fue muy distinta. Un tío me ofreció trabajo como ayudante en su zapatería. El lugar estaba pasando la fábrica. Con el transcurso de los años, pude ver cómo aquel lugar se iba cayendo a pedazos. Cuando mi tío falleció, me dejó el local y el oficio. La casa, que había sido de mis padres, también terminó siendo mía. Todos los días, muy temprano, me preparaba un mate cocido, leía el diario y caminaba hasta el trabajo. Una mañana, después de haber seguido la misma rutina durante más de tres décadas, quise hacer algo distinto. Entré a las ruinas de la fábrica. Mi intención era revivir el pasado. Caminé entre los escombros, no había nadie, pero sí algunas paredes pintadas y latas de cerveza. Miré hacia arriba, tapándome la cara por el sol que entraba apenas saliendo. Observé aquel pilar deteriorado que había sido una chimenea humeante. Allí vi algo. Pensé que podía ser un gato o algún animal. Era de color oscuro y ojos blancos. Se prendía de los laterales de la parte más alta. Pronto pude darme cuenta que esa cosa no era un animal. Soltó una de aquellas manos negras del borde de la chimenea. Me apuntó con un dedo índice de aspecto humanoide y aulló levemente. Solo podría describir aquel sonido atroz como el viento colándose por un tubo. Me agaché, agarré un ladrillo del suelo y se lo tiré con toda la fuerza que pude y salí corriendo mientras aquel aullido retumbaba entre los escombros. Durante el resto del día trabajé muy nervioso, martillando un zapato, calcule mal y me la di en el dedo. Estaba muy asustado. Cerré antes. Fui hasta un negocio y me senté a tomar una cerveza en compañía de un conocido. Le conté lo que había pasado. Por mi descripción, me dijo que aquello parecía un mono, pero era poco probable ver alguno en la zona. Me dijo que me iba a llevar fauna y flora por andar a los ladrillazos contra un mono. La mañana siguiente, hice otro camino más largo, para evitar pasar por la fábrica abandonada. Llegué y abrí la puerta. Las llaves se me cayeron al suelo. Con horror vi que todo estaba revuelto, las cajas y zapatos por todos lados. La cerradura no estaba forzada y no faltaba dinero, pero sí algo en particular. Cuando terminé de ordenar todo, entró una de mis clientas. El día anterior, yo había terminado unas botas para ella. Fui hasta la parte de atrás a buscar el calzado, pero no encontré el par izquierdo. Busqué por todos lados. Con mucha vergüenza, tuve que decirle que vuelva al día siguiente, que aún no estaba listo el pedido. Era todo sumamente extraño. Aquello parecía más una broma que un robo. Esa misma noche, volví a mi casa. Tengo dos gatas. Las encontré encima del techo, maullando. Estaban asustadas. No querían bajar. Tuve que dejarles agua y comida afuera. Recuerdo pensar que me iba a encontrar algo dentro, todo tirado, pero todo estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, una atmósfera extraña rondaba el lugar, como si algo siniestro hubiese pasado a visitarme mientras yo no estaba. Volví a contarle todo a mi amigo de tragos. Me dijo que a veces, ante cosas extrañas, mostrar miedo es lo peor. Esa noche, fuimos juntos a la fábrica abandonada. Mi compañero, que era muy religioso, se tomó de la cruz que tenía en el pecho nada más entrar. Este lugar es maligno, dijo besando su cruz. Caminamos lentamente por el sitio. La luna estaba inmensa aquella noche, lo recuerdo bien. Muros rotos, maquinaria oxidada, puertas y escaleras que llevaban a la nada misma. Columnas de hierro que comenzaban a ser invadidas por la vegetación. Un cementerio industrial era todo aquello. Llegamos hasta la chimenea donde yo había visto al extraño ser. Un aullido nos advirtió que no estábamos solos. Una sombra emergió tras el pilar. Debido a la oscuridad no podíamos ver bien. Estaba a punto de decir a mi acompañante que nos vayamos, pero quedé helado. Al verlo sacar una pistola de su campera, apuntó y disparó hacia la chimenea. Nunca voy a saber si le dio. Instantes después, como si algo estuviese corriendo, las tejas de una estructura cercana hicieron ruido. Diabólicos seres de color negro saltaban por el techo emitiendo aquel terrible sonido. ¡Vámonos ya! Dije, pero mi acompañante estaba petrificado. Temblaba y apuntaba con su pistola de un lado al otro a los seres de negro. Tomé la decisión de salir y pedir ayuda. Antes de llegar a la calle, escuché varios balazos más. Varias personas ya estaban en la calle debido a los tiros. Un auto de la policía paró. Lo único que dije es que habíamos entrado y sido amenazados por extraños. Entré en compañía de dos oficiales. No pudimos hallar nada. Cerca del amanecer, encontramos a mi compañero. Estaba en lo profundo de la fábrica, acurrucado contra una pared derruida. Abría y cerraba su boca. Su expresión era de absoluto horror. Apuntaba el arma a su cabeza y gatillaba una y otra vez. Por suerte se había quedado sin balas. Me llevé al pobre tipo afuera, mientras los oficiales hacían una búsqueda más exhaustiva. Cuando salieron, me mostraron dos objetos, preguntando si estos podían pertenecer a los atacantes. Uno era una bota de mi clienta que había desaparecido. Otro, la cruz que portaba mi compañero, pero la misma estaba oxidada, como si algo la hubiese corroído. Desde aquel día, perdí a mi compañero de bebidas. No volvió a ser el mismo. Perdió el habla y ciertas facultades mentales. Tristemente, fue llevado a un asilo mental de la provincia donde sigue hasta hoy. Más tarde fui a la comisaría y conté toda la verdad. No solo tenía que recuperar la bota de mi clienta que estaba como evidencia. Quería sacarme el peso de encima, la culpa. Para mi sorpresa, ellos me creyeron. Uno de los policías más viejos me dijo que seres del mal siempre rondan lugares donde predominó el dolor y el abandono. Mi error fue interactuar con uno de ellos. Lo único que hice fue llamar la atención del otro lado. Pedí que el caso no fuera investigado. No deseaba que aquellos que hacen ritos o contactan al lado oscuro sientan interés por el lugar. Aunque si seres del otro lado moraban por allí, seguro en algún tiempo alguien había hecho magia negra en el lugar. Los tormentos no cesaron. Luego de por fin entregarle las botas a mi cliente, ella tuvo un accidente y murió al poco tiempo. Mis gatos huyeron de mi casa. Mi negocio comenzó a ir mal. Todo lo que aquellos seres tocaban era maldito. Podría hablar horas de todos los tormentos que viví muchos años. Pero no deseo abrir la herida. Solo quiero decir que el líder de un culto que tampoco voy a mencionar fue mi salvador. Me ayudó luego de mucho ir en vano a todo tipo de iglesias. Me hicieron una limpieza y pude estar en paz. Mis antiguos gatos jamás volvieron, pero sí otros vinieron buscando refugio. Al fin estaba en la luz. Me guardé muchos años esta historia. Hasta que hace poco vi que por este medio narraban vivencias similares. Mi advertencia es la siguiente. Lo maligno está en cada rincón. Nosotros tenemos la potestad, el poder, la voluntad de darle más poder o ignorar aquello. Los diabólicos seres que vienen del otro lado intentan llamar nuestra atención. El miedo es natural y está bien temerles. Pero jamás se debe interactuar con las sombras, al menos si uno no está protegido adecuadamente. Si esta noche ves una sombra, tengan mucho cuidado. Si le dan poder, puede seguirlos incluso cuando no haya luz que proyecte sombras. O peor, puede dejar tu vida, como aquella fábrica abandonada, en ruinas. Esta historia es real.